¡Suscríbete al canal! En dólares el paquete, en dólares, 2.250 dólares el paquete. Acá no hay cláusula gatillo, estamos hablando de viajes que se van a dar en mitad de año. Entonces, ese es el viaje que estamos proponiendo. 22 de julio, y este es el viaje que el paquete de Suteba, ahí lo dice bien creto, propone para Machu Picchu. Son creo que 10 noches. Así es, dos noches en Lima, dos noches en Cusco, una noche en Valle Urubamba, una noche en Aguascalientes, otra noche más en Valle Urubamba, Cusco dos noches finales. Y bueno, esto incluye aéreo, el coordinador de Suteba, los días locales. Dos cenas, hay un almuerzo también, y todos los boletos de los transportes. Tarifas por persona para los afiliados a Suteba son 2.550 dólares. Esto no es turismo acá a Salta, a Misiones, es un turismo importante. A Machu Picchu, 2.550 dólares. Y además... No es una novedad, ¿no? Gremios o mutuales que ofrezcan paquetes turísticos, ¿no? No, en general, sí. Los pasajes son, en general, viajes promocionales y son viajes con precios promocionales también. Este precio es un precio que en realidad está bastante más alto. Si te metes en cualquier agencia de turismo, cualquier agencia online, conseguís el mismo paquete sin los coordinadores de Suteba, sin que te acompañen los coordinadores de Suteba, y asegurándote también una habitación doble, porque acá lo que dice la letra chica es que no estás seguro de que te toque una habitación doble con la persona que vos querés. Pueden mezclar, pueden mezclar a los afiliados. Ah, es una cosa de integración, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto, la pregunta obvia para Nicolás y para Osvaldo Bazán, ¿qué les parece este paquete turístico? Perfecto, porque así que... A ver, Julio. A mí me gustaría mucho que las maestras viajen y que sepan cosas. Cuando después te cuentan cosas en la escuela es mucho mejor. Y además, no solo eso, me parece bien que vayan sin saber con quién van a estar en la habitación. Poliamor. Cuando vuelven tienen más cosas para contar. Socializa, claro. Eso a los chicos les ayuda siempre. 32.000 pesos es promedio el sueldo de los docentes. No estamos criticando que el sindicato ofrezca esto, pero es raro. Es raro, ¿no? Porque Varadel se está quejando. Estamos hablando de esos 2.500 dólares que son 100.000 pesos, más o menos. 100.000 pesos, que además tiene que ser en base doble, sí o sí. O sea que tiene que ser en base doble, ya son 200.000, son 5.000 dólares, está el cual. Arriba de 200.000 pesos, que tampoco sé a cuánto va a estar el dólar en mitad de año. Estamos hablando de vacaciones de invierno. ¿Te dan también el certificado médico para que faltes a la escuela? ¿Vos sabés que acabas de tocar un punto que es delicado? Porque hay muchos docentes bonaerenses que tomaron licencia médica y después se detectó que habían viajado. Claro. Bueno, por eso cuesta tanto. Perdón, Nico. En algunos casos no hubo ni siquiera que hacer demasiada inteligencia, ¿no? Porque en algunos casos hasta habían posteado en Facebook fotos del viaje. Eso es justamente falta de inteligencia, Carolina. Claro, no había que hacer mucho trabajo para indagar. Pero puede ser como promoción del viaje también. Puede ser el docente un pequeño influencer en ese sentido como para vender el viaje a Machu Picchu. Ojalá puedan viajar todos los docentes. Ahora es raro que un sindicato, los sindicatos suelen tener sus hoteles y lo que tendrían que promocionar no son sus hoteles. Acá obviamente hay un, lo digo bien, un negocio. Porque Zoteba no tiene hoteles en Machu Picchu, ¿no? Y no tiene los aviones. No sé cómo es ese paquete y quién es la agencia que se termina. Mirá, hablando de viralidades, después vamos a compartir. Yo creo que lo vamos a terminar compartiendo mañana para que ustedes lo sepan. Pero... Gracias.